Episodio 274 No quiere el Señor que se desprecie y arroje a los perros, el pan de los hijos, ni las margaritas a quien las pise y maltrate, porque estos beneficios de particular gracia son lo segregado por su altísima providencia, y lo principal del precio de la redención humana. Episodio 285 Atiende, pues, carísima, que cometen esta culpa las almas que con desconfianza se dejan desfallecer en los sucesos adversos o más arduos, y las que se encogen o impiden al Señor para que no se sirva de ellas como de instrumentos de su poder para todo lo que es servido. Y esta culpa es más reprensible cuando no quieren confesar a Cristo en estas obras por temor humano del trabajo que se les puede seguir y de lo que dirá el mundo de estas novedades. De manera que sólo quieren servir y hacer la voluntad del Señor cuando se ajusta con la suya. Y si han de obrar alguna cosa de virtud, ha de ser con tales y tales comodidades. Si han de amar, ha de ser dejándolas en la tranquilidad que ellas apetecen. Si han de creer y estimar los beneficios, ha de ser gozando de caricias. Pero en llegando la adversidad o el trabajo para padecerle por Dios, luego entra el descontento y la tristeza, el despecho y la impaciencia, con que se haya frustrado el Señor en sus deseos y ellas incapaces de lo perfecto de las virtudes. Todo esto es defecto de prudencia, de ciencia y amor verdadero, que hace a estas almas inhábiles y sin provecho para sí y para otras. Porque primero se miran a sí mismas que a Dios, y se gobiernan por su amor más que por el amor y caridad divina. Y tácitamente cometen una gran osadía porque quieren gobernar al mismo Dios y aún reprenderle. Pues dicen que hicieran por él muchas cosas si fueran con estas y aquellas condiciones. Pero sin ellas no pueden, porque no quieren aventurar su crédito o su quietud, aunque sea por el bien común y por la mayor gloria de Dios. Y porque esto no lo dicen tan claro, piensan que no cometen esta culpa tan atrevida, que el demonio les oculta para que la ignoren cuando la hacen. Para que te guardes, hija mía, de cometer esta monstruosidad, pondera con discreción lo que de mí escribes y entiendes, y cómo quiero que lo imites. Yo no podía caer en estas culpas, y con todo eso, mi continuo desvelo y peticiones eran para obligar al Señor a que gobernase todas mis acciones, por sola su voluntad santa y agradable. Y no me dejase libertad para hacer otra obra alguna que no fuese de su mayor beneplácito. Y para esto procuraba de mi parte el olvido y retiro de todas las criaturas. Tú estás sujeta a pecar, y sabes cuántos lazos te ha puesto el dragón, por sí y por las criaturas, para que cayeras en ellos. Luego razón será que no descanses en pedir al Todopoderoso te gobierne en tus acciones, y que cierres las puertas de tus sentidos, de manera que a tu interior no pase imagen ni figura de cosa mundana o terrena. Renuncia, pues, el derecho de tu libre voluntad en la divina, y cédele al gusto de tu Señor y mío. Y en lo forzoso de tratar con las criaturas, en lo que te obliga la ley divina y caridad, no admitas otra cosa más de lo que para esto es inexcusable. Y luego pide que se borren de tu interior todas las especies de lo no necesario. Consulta todas tus obras, palabras y pensamientos con Dios, conmigo o con tus ángeles, que estamos siempre contigo, y si puedes con tu confesor. Y sin esto ten por sospechoso y peligroso todo lo que haces y determinas, y ajustándolo todo con mi doctrina, conocerás si disuena o se conforma con ella. Sobre todo y para todo nunca pierdas de vista al ser de Dios, pues la fe y la luz que sobre ella has recibido te sirven para esto. Y porque este ha de ser tu último fin, quiero que desde la vida mortal comiences a conseguirle, en el modo que en ella te es posible, con la divina gracia. Para esto es ya tiempo que te sacudas de los temores y vanas fabulaciones, con que ha pretendido el enemigo embarazarte y detenerte, para que no des constante crédito a los beneficios y favores del Señor. Acaba ya de ser fuerte y prudente en esta fe y confianza, y entrégate del todo al beneplácito de su majestad, para que en ti y de ti haga lo que fueres servido. Capítulo 9 El principio que tuvieron los evangelistas y sus evangelios, y lo que en esto hizo María Santísima, apareciose a San Pedro en Antioquía y en Roma, y otros favores semejantes con otros apóstoles. He declarado cuánto me ha sido permitido, el estado en que nuestra gran reina y señora quedó después del primer concilio de los apóstoles, y de las victorias que alcanzó del dragón infernal y sus demonios. Y aunque las obras maravillosas que hizo en estos tiempos, y en todos, no se pueden reducir a historia, ni a breve suma, entre todas se me ha dado luz para escribir el principio que tuvieron los cuatro evangelistas, y sus evangelios, y lo que obró en ellos, María Santísima, y el cuidado con que gobernaba, a los apóstoles ausentes, y el modo milagroso con que lo hacía. En la segunda parte y en muchas ocasiones de esta historia queda escrito que la Divina Madre tuvo noticia de todos los misterios de la ley de gracia, y de los evangelios y escrituras santas que para fundarla y establecerla se escribirían en ella. En esta ciencia fue confirmada muchas veces, en especial cuando subió a los cielos el día de la ascensión con su Hijo Santísimo. Y desde aquel día, sin omitir alguno, hizo particular petición, postrada en tierra, para que el Señor diese su divina luz a los sagrados apóstoles y escritores, y ordenase que escribiesen cuando fuese el tiempo más oportuno. Después de esto, en la ocasión que la misma reina estuvo en el cielo, y bajó de él con la iglesia que se le entregó, como dije en el capítulo 6 de este libro, la manifestó el Señor que ya era tiempo de comenzar a escribir los sagrados evangelios, para que ella lo dispusiese como señora y maestra de la iglesia. Pero con su profunda humildad y discreción alcanzó del mismo Señor que esto se ejecutase por mano de San Pedro, como vicario suyo y cabeza de la iglesia, y que le asistiese su divina luz para negocio de tanto peso. Concedióselo todo el Altísimo, y cuando los apóstoles se juntaron en aquel concilio que refiere San Lucas, en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, Después que resolvieron las dudas de la circuncisión, como queda dicho en el capítulo 6, propuso San Pedro a todos que era necesario escribir los misterios de la vida de Cristo, nuestro Salvador y Maestro, para que todos sin diferencia ni discordia los enseñasen en la iglesia, y con esta luz se desterrase la antigua ley, y se plantase la nueva. Este intento había comunicado San Pedro con la madre de la sabiduría, y habiéndole aprobado todo el concilio, invocaron al Espíritu Santo para que señalase a quienes de los apóstoles y discípulos se cometería el escribir la vida del Salvador. Luego descendió una luz del cielo sobre el apóstol San Pedro, y se oyó una voz que decía, El pontífice y cabeza de la iglesia señale cuatro, que escriban las obras y doctrina del Salvador del mundo. Postróse en tierra el apóstol, y siguiéronle los demás, y dieron al Señor gracias por aquel favor, y levantándose todos, habló San Pedro, y dijo, Mateo, nuestro carísimo hermano, de luego principio y escriba su evangelio, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y Marcos, sea el segundo, que también escriba el evangelio, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lucas, sea el tercero que lo escriba, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y nuestro carísimo hermano Juan, también sea el cuarto y último que escriba los misterios de nuestro Salvador y Maestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este nombramiento confirmó el Señor con la misma luz divina que estuvo en San Pedro, para que lo hizo y fue aceptado por todos los nombrados. Dentro de pocos días determinó San Mateo escribir su evangelio, que fue el primero. Y estando en oración una noche, en su aposento, retirado en la casa del cenáculo, pidiendo luz al Señor para dar principio a su historia, se le apareció María Santísima en un trono de gran majestad y resplandor, sin haberse abierto las puertas del aposento donde el apóstol oraba. Y cuando vio a la Reina del Cielo, se postró sobre la cara con admirable reverencia y temor. Mándole la Gran Señora que se levantase, y así lo hizo, pidiéndola la bendijese. Luego le habló María Santísima y le dijo, Mateo, siervo mío, el Todopoderoso me envía con su bendición, para que con ella deis principio al sagrado evangelio que por buena suerte os ha tocado escribir. Para esto asistirá en vos su divino Espíritu, y yo se lo pediré con todo el afecto de mi alma. Pero de mí no conviene que escribáis otra cosa fuera de lo que es forzoso para manifestar la encarnación y misterios del Verbo Humanado, y plantar su fe santa en el mundo como fundamento de la Iglesia. Y asentada esta fe, vendrán otros siglos en que dará el Altísimo noticia a los fieles de los misterios y favores que su brazo poderoso obró conmigo, cuando sea necesario manifestarlos. Ofreció San Mateo obedecer a este mandato de la Reina, y consultando con ella el orden de su Evangelio, descendió sobre él el Espíritu Santo en forma visible, y en presencia de la misma Señora, comenzó a escribirle, como en él se contiene. Desapareció María Santísima, y San Mateo prosiguió la historia, aunque la acabó después en Judea, y la escribió en lengua hebrea el año del Señor de cuarenta y dos. El evangelista San Marcos escribió su Evangelio cuatro años después, que fue el de cuarenta y seis, del nacimiento de Cristo, y también lo escribió en hebreo, y en Palestina. Y para comenzar a escribir, pidió al ángel de su guarda, diese noticia a la Reina del Cielo de su intento, y la pidiese su favor, y que le alcanzase la divina luz de lo que había de escribir. Hizo, la piadosa madre, esta petición, y luego mandó el Señor a los ángeles que la llevasen, con la majestad y orden que solían, a la presencia del evangelista que perseveraba en su oración. Aparecióle la gran Reina del Cielo en un trono de grande hermosura y refulgencia, y postrándose el evangelista ante el trono, dijo, Madre del Salvador del mundo y Señora de todo lo criado, indigno soy de este favor, aunque siervo de vuestro Hijo Santísimo, y también lo soy vuestro. Respondió la Divina Madre, El Altísimo, a quien servís y amáis, me envía para que os asegure que oye vuestras peticiones, y su Divino Espíritu os gobernará para escribir el evangelio que os ha mandado. Y luego le ordenó que no escribiese los misterios que tocaban a ella, como lo hizo a San Mateo. Y al punto descendió en forma visible de grandiosa refulgencia el Espíritu Santo, bañando exteriormente al evangelista y llenándole de nueva luz interior, y en presencia de la misma Reina dio principio a su evangelio. Tenía la Princesa del Cielo en esta ocasión sesenta y un años de edad. San Jerónimo dice que San Marcos escribió en Roma su breve evangelio, a instancia de los fieles que allí estaban. Pero advierto que éste fue traslado o copia del que había escrito en Palestina, y porque no le tenían en Roma los cristianos, ni tampoco tenían otro, le volvió a escribir en lengua latina, que era la romana. Dos años después, que fue el cuarenta y ocho, y de la Virgen el sesenta y tres, escribió San Lucas en lengua griega su evangelio. Y para comenzarle a escribir, se le apareció María como a los otros dos evangelistas. Y habiendo conferido con la Divina Madre que para manifestar los misterios de la encarnación y vida de su Hijo Santísimo, era necesario declarar el modo y orden de la concepción del Verbo Humanado, y otras cosas que tocaban a la verdad de ser su Alteza, Madre Natural de Cristo. Por esto se alargó San Lucas más que los otros evangelistas, en lo que escribió de María Santísima, reservando los secretos y maravillas que le tocaban por ser Madre de Dios, como ella misma se lo ordenó al evangelista. Y luego descendió sobre él el Espíritu Santo, y en presencia de la Gran Reina comenzó su evangelio, como su majestad principalmente le informó. Quedó San Lucas, devotísimo de esta señora, y jamás se le borraron del interior las especies o imagen que le quedó impresa de haber visto a esta dulcísima madre en el trono y majestad con que se le apareció en esta ocasión, con que la tuvo presente por toda su vida. Estaba San Lucas en la calle cuando le sucedió este aparecimiento y escribió su evangelio. El último de los cuatro evangelistas que escribió su evangelio fue el apóstol San Juan, en el año del Señor de 58, y escribióle en lengua griega estando en el Asia Menor, después del glorioso tránsito y asunción de María Santísima, contra los errores y herejías que luego comenzó a sembrar el demonio, como arriba dije, que principalmente fueron para destruir la fe de la encarnación del Verbo Divino. Porque como este misterio había humillado y vencido a Lucifer, pretendió luego hacer la batería de las herejías contra él, y por esta causa el evangelista San Juan escribió tan altamente y con más argumentos para probar la divinidad real y verdadera de Cristo nuestro Salvador, adelantándose en esto a los otros evangelistas. Y para dar principio a su evangelio, aunque María Santísima estaba ya gloriosa en los cielos, descendió de ellos personalmente con inefable majestad y gloria, acompañada de millares de ángeles de todas las jerarquías y coros. Juan, hijo mío y siervo del Altísimo, ahora es tiempo oportuno que escribáis la vida y misterios de mi Hijo Santísimo, y deis muy expresa noticia de su divinidad al mundo, para que le conozcan todos los mortales por Hijo del Eterno Padre y verdadero Dios como verdadero hombre. Pero los misterios y secretos que de mí habéis conocido no es tiempo de que los escribáis ahora, ni los manifestéis al mundo, tan acostumbrado a idolatría, porque no los conturbe Lucifer a los que han de recibir ahora la santa fe de su Redentor y de la Beatísima Trinidad. Para todo asistirá en vos el Espíritu Santo, y en mi presencia quiero que comencéis a escribir. El Evangelista veneró a la Gran Reina del Cielo, y fue lleno del Espíritu Divino como los demás. Y luego dio principio a su Evangelio, quedando favorecido de la piadosa Madre, y pidiéndola su bendición y amparo, se la dio y ofreció ella para todo lo restante de la vida del apóstol, con que se volvió a la diestra de su Hijo Santísimo. Este fue el principio que tuvieron los Sagrados Evangelios, por medio e intervención de María Santísima, para que todos estos beneficios reconozca la Iglesia haberlos recibido por su mano. Y para continuar esta historia, ha sido necesario anticipar la relación de los evangelistas. Pero en el estado que la Gran Señora tenía después del concilio de los apóstoles, así como vivía más elevada en la ciencia y vista abstractiva de la divinidad, así también se adelantó en el cuidado y solicitud de la Iglesia, que cada día iba creciendo en todo el orbe. Especialmente atendía como verdadera Madre y Maestra a todos los apóstoles, que eran como parte de su corazón, donde los tenía escritos. Y porque luego que celebraron aquel concilio, se alejaron de Jerusalén, quedando allí solos San Juan Evangelista y Santiago el Menor. Con esta ausencia les tuvo la piadosa Madre una natural compasión de los trabajos y penalidades que padecían en la predicación. Mirábalos con esta compasión en sus peregrinaciones y con suma veneración por la santidad y dignidad que tenían como sacerdotes, apóstoles de su Hijo Santísimo, fundadores de su Iglesia, predicadores de su doctrina y elegidos por la Divina Sabiduría, para tan altos ministerios de la gloria del Altísimo. Y verdaderamente fue como necesario que para atender y cuidar de tantas cosas en toda la esfera de la Santa Iglesia, levantase Dios a la Gran Señora y Maestra al estado que tenía, porque en otro más inferior no pudiera tan convenientemente y acomodadamente encerrar en su pecho tantos cuidados y gozar de la tranquilidad, paz y sosiego interior que tenía. Y a más de la noticia que la Gran Reina tenía en Dios del estado de la Iglesia, encargó de nuevo a sus ángeles que cuidasen de todos los apóstoles y discípulos que predicaban y que acudiesen con presteza a socorrerlos y consolarlos en sus tribulaciones. Pues todo lo podían hacer con la actividad de su naturaleza y nada les embarazaba para ver juntamente y gozar de la cara de Dios, y la importancia de fundar la Iglesia era tan grande y ellos debían ayudar a ella como ministros del Altísimo y obras de su mano. Ordenóles también que le diesen aviso de todo lo que hacían los apóstoles, y singularmente cuando tuviesen necesidad de vestiduras, porque de esto quiso cuidar la vigilante madre para que anduvieran vestidos uniformemente, como lo hizo cuando los despidió de Jerusalén, de que hablé en su lugar. Y con esta prudentísima atención, todo el tiempo que vivió la Gran Señora, tuvo cuidado que los apóstoles no anduviesen vestidos, con diferencia alguna, en el hábito exterior, pero todos vistiesen una forma y color de vestido semejante al que tuvo su Hijo Santísimo. Y para esto le silaba y tejía las túnicas por sus manos, ayudándola en esto los ángeles, por cuyo ministerio se las remitía a donde los apóstoles estaban. Y todas eran semejantes a las de Cristo nuestro Señor, cuya doctrina y vida santísima quiso la Gran Madre que predicasen también los apóstoles con el hábito exterior. En lo demás necesario para la comida y sustento, los dejó a la mendicación y al trabajo de sus manos y limosnas que les ofrecían. Fin de este episodio Continuará